que impulsa el desarrollo, que es fundamental para el país. Si tú distribuyes lo que acumuló el país por muchas generaciones de una manera indiscriminada, se te va a terminar. Hay que generar riqueza y la riqueza se produce a partir de que el país pueda tener crecimiento. ¿Va a pasar ese proyecto o no va a pasar? Bueno, eso es lo que vamos a discutir. Si hay modificaciones, pasará. Si no hay modificaciones, cuando menos nos lo respaldaremos nosotros. ¿Tiene la fuerza precisamente para frenar todas las intenciones? La fuerza de la razón, porque a veces los números no te dan en el tablero, pero los argumentos sí los tenemos. Pero la oposición no ha logrado reunirse para contestar. Nos hemos reunido en algunos temas y yo no estoy reunido en otros. Así es la vida política. A veces se puede y a veces no. Para Sinaloa vienen golpes muy fuertes en agricultura, en pesca, en ganadería. ¿De qué manera se pueden apoyar? Vamos a estar ahí muy atentos para cuidar que se reasignen recursos al campo mexicano y a la pesca. ¿Van a apoyar a Sinaloa? Por supuesto, total y absolutamente.